Yo sigo buscando en la soledad Solamente encuentro lo que ya no está Tu amor se fue, tu amor se fue Y me quedé, y me quedé Con los recuerdos y satisfechos de nuestro ayer Tu amor se fue, tu amor se fue Y me quedé, y me quedé Pintando lunas y corazones en la pared Yo sigo creando esta situación Eres un fantasma de mi corazón Y por más que corro siempre vuelvo allí Donde me dejaste cuando te perdí Negras son las alas de la libertad Cuando está de luto la felicidad Por más que camino toda la ciudad Solamente encuentro lo que ya no está Tu amor se fue, tu amor se fue Y me quedé, y me quedé Con los recuerdos y satisfechos de nuestro ayer Tu amor se fue, tu amor se fue Y me quedé, y me quedé Pintando lunas y corazones en la pared Tu amor se fue, tu amor se fue Y me quedé, y me quedé Con los recuerdos y satisfechos de aquel tan amargo ayer Tu amor se fue, tu amor se fue Y me quedé, y me quedé Pues yo me quedé solito tal y como usted me ve Tu amor se fue, tu amor se fue Y me quedé, y me quedé A Dios te pido en silencio Para que aumente mi fe Tu amor se fue, tu amor se fue Y me quedé, y me quedé Tengo esperanza que un día Otro amor encontraré Tengo esperanza que un día Tu amor se fue, tu amor se fue Y me quedé, y me quedé Para estar en soledad No, 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 no quiero esta libertad Tu amor se fue, tu amor se fue Y me quedé, y me quedé 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 Y ahora que tu amor se fue Y me quedé, y me quedé Siento una pena muy honda Que me quiere enloquecer Yo me recuperaré Y me quedé, y me quedé Pintando lunas y corazones en la pared Y me quedé, y me quedé Y aquí Y me quedé Y yo Y measurable L repart